Amigos, vean nada más la reliquia que les traemos el día de hoy, Tacoma 2004 y vean en qué estado la dejamos, felicidades a los dueños que la tienen impecable les vamos a explicar lo que le hicimos Estas camionetas actualmente son una joya, están demasiadas cotizadas son muy difíciles de encontrar y menos en este estado ojo, no fue una restauración lo que le hicimos, simplemente fue una reacondicionación fue arreglarle detalles, dejarla más fregona de lo que ya está básica acompáñenme, primera que nada en el frente cambiamos la parrilla vean le pusimos la parrilla de una versión como más moderna en conjunto para que con los rines también se vea mejor la camioneta le pusimos sus cuartitos ahí en luz ámbar, pintamos el marco de la parrilla y además también instalamos esta burrera que nos trajo el cliente pero esta burrera no es compatible con esta camioneta así lo que hicimos fue fabricar unos cerrajes en esta parte para poderla poner y además adaptamos cuatro faros de la marca Castle Lights nos pidió el cliente ámbar en la orilla y al centro blancos los ámbar para que obviamente hagan juego con los cuartitos de la parrilla vean sus nuevos faros, eso lo hace lucir el frente completamente muy fregón sus faros nuevos al frente, sus esquinas, luz LED también en la luz principal sus cuartitos también nuevos en faros de niebla chéquenle lo que les comentaba de los rines, trae el rin de una versión de una Tacoma más moderno con su llanta de gajo, entonces esto lo hace muy muy fregón a la camioneta con ese toque vintage, después se pintaron sus cantoneras al color de la carrocería en los laterales pintamos sus espejos a negro mate todos los emblemas también se pintaron en el color plateado y el cliente nos pidió la fabricación de unos estribos no he encontrado para esta camioneta, así que nosotros se los fabricamos vean que estilo de estribo, tan más padre también a la vez un poquito como 4x4 pero a la vez un estribo también moderno para que haga conjunto con todo lo demás en la parte de atrás, acompáñenme, vean aquí están de hecho todas las cajas de todos los faros que le cambiamos en la parrilla anterior que vean, pues nada que ver con la pasada después en la parte trasera calaveras nuevas y se pintaron al color de la carrocería estas molduras también nuevecitas vean, de hecho aquí dice Toyota son originales sus emblemas aplateado quiero que vean el interior porque la verdad está impecable acompáñenme chequen, chequen raro ver estas camionetas así en este estado a pesar de que sus sillones son de tela vean en qué buenas condiciones las puertas el toldo volante con su cubre volante su pantalla no hay nada roto vean las palancas o sea la verdad es muy raro ver estas camionetas en este estado además le aplicamos bueno le hicimos su corrección de pintura y su aplicación de cerámico por eso ven ese brillo tan intenso no la pintamos la camioneta ya trae un baño de pintura como les comenté solamente hicimos los detalles hago mucho hincapié porque recuerden que no estamos tomando trabajos de restauración porque me van a decir ah Adriano que no estás restaurando pues no, no estamos restaurando ok felicidades a los dueños se va a ir hasta Toluca esta camioneta de hecho ya nos están esperando por ahí atrás darles una toma ahí están ya esperándonos Master P3 2.0 es Irapuato, Guanajuato mi nombre es Adrián Barbosa nos vemos en el próximo video saludos